Mínguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, pero preocupados por todo lo que está pasando. ¿Qué noticias hay en Irapuato, Edith? En Salamanca. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, ¿me escuchás? Se cortaba un poco, pero a ver, sí, sigue adelante con tu reporte. Sí, pero en el comentario de Salamanca, alrededor de las 3 y media de la mañana, se reportó a los 111, varios vecinos por ahí reportaban sobre el hallazgo de varias... Hablaban un principio del reporte, llegó que eran varias hieleras de arrestos humanos. Esto en la entrada de Boulevard Morelos, esquina con San Pedro, para que se ubiquen, es en la entrada de Irapuato, de Salamanca, casi a la altura de donde se encuentra el Seguro Social. El Seguro Social. ¿Esto en Salamanca, Edith? Sí, fue en el municipio de Salamanca. En el municipio de Salamanca. Frente al Seguro Social se encuentran estas hieleras. ¿Las abrieron? ¿Saben qué contienen? Hasta ahorita no nos dan... La autoridad no nos ha informado si... Ha ocurrido otras veces que se encuentran restos animales en estas hieleras también. Así que fue lo que sucedió hace algún tiempo en el municipio de Irapuato, sin embargo, parece ser que, de acuerdo a las versiones oficiales, ahorita es que sí son restos humanos. Además de las tres hieleras con un mensaje de un cártel delincuencial, también se encontraron restos, al parecer restos humanos envueltos en bolsas de plástico. ¿Ahí mismo? Ahí mismo sí, al parecer son de... Bueno, se presume, se dice de acuerdo con las versiones oficiales, que sería de... Puede ser de uno a tres cuartos de los restos. Vamos a tratar de confirmar, Edith, para dar información con certeza cuando la policía informe, cuando el... Perdón, el Ministerio Público o la Subprocuraduría tengan datos, ¿te parece? Así es, sí, de hecho estamos esperando, pero ya que la Procuraduría nos informe que si son restos humanos o son algún otro tipo de restos. Y si están identificados, si en caso... Correcto, pero no fue lo único. No, dos horas después, alrededor de las... Bueno, varias horas después, alrededor de las... Entre ocho y nueve de la mañana, hubo un... Se localizaron dos cuerpos de dos personas que habían asesinado al interior de una camioneta. Se presume que fueron... Este... El ataque directo contra estas dos personas, se habla de dos hombres. ¿Esto en qué municipio, Edith? También en el municipio de Salamanca, señora. Estamos hablando de Salamanca. Que es además el lugar donde han ocurrido los atentados contra elementos de las fuerzas del Estado. Así es. Y donde prácticamente ya no hay corporación municipal, sino que se hace cargo la Secretaría de Seguridad Pública de resguardar la tranquilidad de la ciudad, ¿no? Así es. De hecho, nos está confirmando gente de la Procuraduría en este momento que sí, efectivamente, los restos que se encontraron en la madrugada son de dos masculinos, señor. Dos hombres en estas hieleras frente a las instalaciones del Seguro Social en Salamanca. Correcto, Edith. Entonces ya damos información con más certeza. ¿Algo más? Pues hasta ahorita nada más, señor. Gracias, Edith. Estamos en contacto. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.